Sí, sí, sí Me dicen mis amigos que no ha pasado nada Que es la ley de la vida, que todo sigue igual Que no debo acordarme, que debo consolarme Y que pasando el tiempo, todo se va a olvidar Pero ellos no comprenden Que soy desesperado, que me siento acabado Que ya no puedo más Que tú eras mi esperanza, que tú eras mi alegría Y que sin tu cariño Solo voy a quedar Puedo Puedo comprar las cosas Que quiera de este mundo Y si me da la gana Puedo comprar amor Pero con qué dinero Voy a comprar la risa Que tu boca bonita Siempre me regaló Y esta es la mamorona Es su boca más pedaza Sí, sí, sí Puedo Puedo comprar las cosas Que quiera de este mundo Y si me da la gana Puedo comprar amor Pero con qué dinero Voy a comprar la risa Que tu boca bonita Siempre Siempre me regaló Vivir En el mundo Con una ilusión Es loca esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Y a lo que hagas Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname Perdóname En compasión Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Y a lo que hagas Tú no tienes perdón Perdóname 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 Si te he ofendido Perdóname En compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Y a dos bananas Tú no tienes Perdón ¿Qué culpa tengo, mi gran? ¿Qué culpa tengo? Que por tu mala cabeza Vas a sufrir No te detengo Si es tu gusto ese camino Lo has de seguir Tardo o temprano Yo te he de ver lamentando Tu proceder Ya cuando en vano Quieras arrepentida Retroceder Yo sufro por tal que sufras Y si juego sé perder Me gusta quemar mi casa Pa' verla de frente arder Y aquí está su compa Max Feraza Y su bando nonona Puro Mazatlán Sí, 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 compa Que tan amargo Sería pensar que a mi lado No has de volver Y sin embargo Jamás me verán llorando Por tu querer Hago de cuenta Hago de cuenta Que fue un remate de feria O de carnaval Porque no hay fiesta Sin un alegre principio Y triste final Yo sufro por tal que sufras Y si juego sé perder Me gusta quemar mi casa Pa' verla de frente arder La chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Ajustadita abandonadora ¡Hierro! ¡Sí, sí, sí! ¡Ale, va a ser loco a la gente de Barrón, Sinaloa! ¡Hasta la isla de la piedra, morro! Que ibas quedan a medallar Amor como el que perdí Tanto el pelo me lo hallé Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Por la vez se querían de mí ¡Ay, mala ya que en mi comido Si para morir nací A mí no les contaré De una canción particular Si me quieren se creer Si me olvidan Pues se olvida Nomás un orgullo tengo Que al aire le he de rogar ¡Ay! Que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Amigos, les contaré De una canción particular Si me quieren se creer Si me olvidan Si me olvidan Pues se olvida ¡Ay, ay, ay! Nomás un orgullo tengo Que al aire le he de rogar ¡Ay! Que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar